Bueno, Calm Plus, una de las cosas fundamentales, sobre todo la que viene en 10 días de lluvia, es dormir. Nada, nada es mejor que ver cómo está lloviendo e irte quedando dormido. Pero cuando te estés nervioso, melatonina, no, melatonina de la de ahora, de Calm Plus. Eso es, y con una absorción conveniente a nuestro organismo. Pero bueno, Adrián González es el que tiene toda la información. Adrián, cuéntanos cómo pasamos de aquella melatonina que no servía para nada, a esta que sí realmente funciona. Sí, pues, ¿qué tal? Es muy importante la tecnología. Y aquí vamos a hablar de una microincaxulación en liposoma. ¿En qué consiste esto? Haces una pequeña microesfera con fosfolípidos, que son grasas fosforadas, y esto le da una estabilidad a esta microesfera. Es decir, esto es la tecnología de lo nano, la nanotecnología. Pero es muy precisa porque se garantiza la absorción del 100% del contenido. No compite en absorción con nadie más, va por vía linfática y no por la vía tradicional. Y esto viaja por la sangre en esa protegida, como si fuera una nave espacial, que solamente se libera cuando se une a una enzima en las membranas celulares, depositando el contenido, el 100% del contenido, en el interior de la célula. Mientras que la otra viaja reaccionando, oxidándose, y se pierde todo por el camino, por eso la absorción va entre un 3 y un 33% de lo que tomas, aquí garantizas el 100% de la absorción. Eso es Calplus Melatonina, es la melatonina más potente que hay ahora mismo en el mercado. Pues es lo que nos hace falta para conciliar el sueño con el invierno que se nos viene encima. Pues 91 446 000. 446 000 o bien... Para farmaciamundonatural.es. Punto es, y si no en el Herbolario, si no en el Corte Inglés, si no en cualquier sitio, están todas partes. Gracias Adrián. Muchas gracias. Bueno, hablamos de belleza con Beatriz de la Torre, contorno de ojos de Mediterráneos, especialmente dirigido a esas personas a las que les empiezan a aparecer esas arruguitas, ¿verdad?, llamadas patas de gallo tan complicadas. Sobre todo en los cambios de tiempo que vienen 10 días de lluvias, que es cuando de pronto la piel empieza por alguna razón, porque lo nota, empieza a cambiar. Y hay esa cosita, mientras ves una serie triste, una película, por ejemplo, Atena, que recomiendo en Netflix. He visto la mitad ya. Pues necesitas el rolón. El rolón, claro. Hola, buenos días. Mira, os comento si queréis un poquito, si como bien estáis comentando, vamos a hablar del contorno de ojos de Mediterráneos que tiene el aplicador con nuestro rolón, que facilita la penetración de productos. Os cuento un poquito si queréis la formulación. Sí. Pues mira, llevaría por un lado, porque trata las tres patas, así por así decirlo, que nos afectan al contorno de ojos, que serían las arrugas con ácido hialurónico, con la tecnología no vial, que hidrata, aumenta en un 128% los fibroblastos de nuestra piel y el propio ácido hialurónico. Luego llevaría para tratar las ojeras, llevaría el Ruscus, que se utiliza mucho, por ejemplo, en farmacia para tratar varices y hemorroides, porque mejora la microcirculación de la piel. Centella asiática, que también te mejora la microcirculación. Y luego para las bolsas tendríamos la flor de aciano, que lo que hace es, tiene un efecto antiinflamatorio porque lleva antocianinas y flavonoides. Y también lo que hace es descongestionarte y bajarte el edema. Y luego tenemos una tecnología, que es la tecnología Unisod, que es una combinación de ácido gálico, que lo que hace es, activa el gen de la hemoxigenasa, que también mejora la vasodilatación y el prolinfático para tratar el edema, o sea que es una formulación súper completa. Sobre todo deshinchar, deshinchar. Y siempre fresquito, además. Siempre fresquito, además. El efecto frío también te baja lo que es la bolsa. Bueno, y el efecto también psicológico. Y el gusto que te da echarte la bolita metálica con frío. Y meterlo en la nevera, está siempre fresquito. Sí, está siempre fresquito. Bueno, pues en parafarmaciamundonatural.es. 446-0000 para farmaciamundonatural.es. Y si no, pues todo lo de Mundo Natural en su arbolario, en el corte inglés, en todas partes, en las farmacias, en cualquier sitio. Gracias, Bea. A vosotros. Mañana a las 6 en punto aquí. Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien. Radio.